Los casos de posesión están aumentando en todo el mundo, de acuerdo a prestigiosos periódicos católicos. Algunas señales de que alguien pueda tener una posesión demoníaca son Hablar en idiomas que la víctima desconocía Aversión por todo lo religioso, incluyendo ministros, padres, la Biblia, objetos sagrados como rosarios, cruces, la agua bendita El tener de repente una fuerza descomunal sobrehumana Atracción a símbolos y figuras demoníacas Constantes blasfemias que terrorizan a la familia de la víctima Cicatrices y heridas que aparecen y desaparecen del cuerpo Vómitos de cosas extrañas Capacidades telequinésicas y paranormales que nunca se tuvieron antes La iglesia católica, sin embargo, hace un énfasis en distinguir entre una actividad demoníaca y una enfermedad mental Hoy hablaremos de uno de los casos más terroríficos del exorcismo Es hora de abrir el portal y apagar las luces ahora La iglesia católica, sin embargo, hace un énfasis en un lugar tan apagalado La iglesia católica, sin embargo, hace un énfasis en un lugar tan apagalado ¡Gracias! 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 Es 1865. Una noche de verano en la ciudad chica de Ilfort a noroeste de Francia. Dos hermanos, Joseph y Theobald, uno de ocho, el otro de diez años, están jugando. Pero no cualquier juego de su edad, sino están dibujando caras de demonios en la pared de su cuarto. Después les dan nombres y empiezan a hablar con ellas. La madre, al ver aterrada esto, espera que estén dormidos para acercarse y poner un rosario en su cama. Tan pronto el rosario toca la cama, los hermanos inmediatamente abren los ojos y se meten debajo de las cobijas. Y lloran e imploran que su madre quite el rosario. Los padres empiezan a desesperar porque no saben qué hacer. Si se entera toda la aldea que sus hijos están comportándose raro, se enfrentarían a un rechazo total. Los jóvenes, pocos días después, empezaban a jugar con sus cuerpos. Juntaban sus piernas y enredaban sus cuerpos de tal forma que los padres no los podían separar. Los niños reían al ver a sus papás desesperados. Cuando los veían cansados, se miraban a los ojos y sonriendo se soltaban completamente en un solo segundo. Unas semanas después, los hermanos simplemente decidieron quedarse con el cuervo arqueado por varias horas. Sosteniéndose solo con la base de su cabeza y las puntas de sus pies. Los padres, al ver tal dantes que cena, intentaban pararlos. Pero era como si se hubiesen vuelto unas esculturas pesadas de bronce pegadas al suelo. No había ninguna fuerza que lograra moverlos. Aquí es donde la familia decide llamar al padre de la comunidad. El sacerdote Bray. Este ministro, al observarlos por varios días, concluyó que eran víctimas de una posesión demoníaca. Cuando el padre Bray empezaba a interrogar a estos niños, ellos poco a poco se hinchaban como globos gigantes a punto de explotar. Luego, empezaban a vomitar espuma amarilla con plumas y algas de mar pestilentes. El olor en toda la casa era tan fuerte que varios vecinos tocaban a la casa tratando de averiguar si había cuerpos sin enterrar. Lo único que ayudaba a reducir la pestilencia era quemar todas esas plumas que se pegaban a sus cuerpos. Y ahí tienes a la mamá juntando esas montañas de plumas de los cuartos de sus hijos, prendiéndoles fuego en el patio para luego regresar al cuarto de ellos y encontrar que otra vez estaban llenos de ellas. ¿De dónde salían esas plumas? El padre Bray concluyó que no se podía hacer un exorcismo por sí solo. Eran dos casos muy difíciles y con demonios muy poderosos. Mientras buscaba más ayuda en otros poblados, los niños empezaron a hacer algo horroroso. Se paraban con los ojos en blanco y tomando una campana, la empezaban a sonar solemnemente. Faltan dos horas para que se muera el carnicero del pueblo, mamá. Y efectivamente empezaron a adivinar con exactitud la hora de la muerte de la gente de esa aldea. Los padres no paraban de rezar y pedir a Dios que los ayudara en esos momentos. Ellos no querían estos poderes paranormales para sus hijos. Los vecinos, que ya a esta altura se habían dado cuenta, solían visitarlos por pura morbosidad. Los hermanos se divertían diciéndoles cosas que solamente los visitantes sabían. ¿Qué tal te gustó acostarte con tu cuñada? Le dijeron a un vecino que se acababa de casar. ¡Eres tan sucio como nosotros! En otra ocasión, Teobal sonaba la campana maldita. Y una visitante le dijo, ¿Y ahora quién se está muriendo del pueblo? Teobal seguía con los ojos en blanco, sonando la campana. Joseph, el otro hermano, contestó, En estos momentos, el marrano de tu padre se está muriendo. 5, 4, 3, 2, 1, está muerto. No, no es cierto. Mi papá está vivo, dijo la visitante. Ahorita está trabajando en construir un seminario para este pueblo. Pues cuando regreses a tu casa, te dirán que se ha caído del andamio y se ha roto el cuello. El padre Bray regresó poco después con un plan. Teobal y Joseph serían aceptados en un orfanatorio dirigido por monjas. Y el exorcismo sería realizado por un nuevo padre. Un padre con mucha experiencia en exorcismos. El padre Stumpf. Los niños llegaron al orfanato y se quedaron en sus camas callados inmóviles por tres días. Ni una sola palabra. Solo miraban todo. Miraban las camas alrededor, miraban los otros niños, miraban a las monjas, pero no decían una sola palabra. Muchos pensaron que quizás el solo moverlos a ese lugar los había curado. Pero al cuarto día, a las tres de la mañana, empezaron a gritar fuertemente y a maldecir en los lenguajes más obscenos y profanos que jamás alguien haya escuchado. Las monjas llegaron y se pararon alrededor de sus camas y les preguntaron qué está pasando. Teobal les dijo. Hemos regresado para hacerle su vida a un infierno. Tenemos mucha rabia. Una monja preguntó a Teobal. ¿Y tú quién eres? Y Teobal contestó. El rey de este mundo. El soberano de la oscuridad. Satanás. Las monjas notaron que las cabezas y los ojos de los niños estaban llenos de piojos y liendres rojas, que empezaron a brotar y brotar de sus cabellos. Al día siguiente, los niños empezaron su formal exorcismo bajo el cuidado del padre Stump. Cuando las oraciones empezaron, los niños que estaban acostados en sus camas, lado a lado, se levantaron sobre ellas, se voltearon de espalda y se tomaron de la mano. Pronto ellos y sus camas estaban levitando. El padre Stump les dijo a las monjas que se sentaran sobre las camas. Pero cuando las monjas intentaban sentarse para impedir que esas camas se levantaran, eran aventadas y abofeteadas con una fuerza poderosa a varios metros de distancia. El padre decidió, con la ayuda de otros seminaristas, llevar a los dos jóvenes al altar de la iglesia del orfanato. Y ahí, al llegar los dos muchachos, frente a la inmensa cruz de la iglesia del orfanato, de repente, parecieron ceder y perder fuerza. El padre aprovechó para poner agua bendita en sus cabezas, y cientos de piojos y liendres asquerosos salieron de esas cabezas y quedaron muertas en el suelo. Los niños se levantaron y corrieron a las paredes, donde se posicionaron como reptiles, y empezaron a escalarlas para poder llegar a las altas ventanas. Pero estaban casi llegando a esas ventanas, cuando vuelven a caer al suelo y a varios metros de altura, completamente sin fuerza. Los hermanos entonces, desesperados porque las oraciones y los restos seguían, se acercaron a las monjas, y empezaron a pedir ayuda hablando en varios idiomas. Algunas monjas que no eran de la área, sino de partes como España, reconocieron de inmediato esas lenguas. El padre Stom ordenó que las monjas los ignoraran. Por favor, no los escuchen. No les dirijan una sola palabra. Entonces los dos hermanos se rieron, y se empezaron a quitar la ropa, hasta quedar completamente desnudos, y empezaron a hacer obscenidades a las monjas. Cuando las monjas trataron de ignorarlos, estos dos muchachos se acercaron a ellas, y empezaron a tratar de tocarlas con mucha lujuria. Entonces las monjas salieron aterrorizadas, y dejaron casi solo al padre Stom. Esta vez, el padre Stom encomendó en voz alta sus almas por primera vez a la Virgen. Inmaculada Virgen, protege a estos niños, y acerca por favor la luz, que se vaya Satanás de sus cuerpos. Y ambos cayeron al suelo desmayados. Una sustancia amarilla salió de sus bocas, y después de una larga noche, despertaron a la mañana siguiente. El diablo se había ido de sus vidas. Era octubre de 1866. Los dos hermanos no pudieron recordar nada de lo que había pasado en todos esos meses que habían estado poseídos. También nadie se los dijo. Era mejor no perturbarlos. Regresaron a casa. Pero solo tiempo después, Teobal murió a los 16 años. Y Joseph vivió hasta los 25 años. Este fue el caso de los hermanos Joseph y Teobal Brunel. Un caso real, y que ha sido documentado en los análisis de la historia. Y nos enseña que nunca debemos jugar con nada satánico, porque tarde o temprano nos puede alcanzar. Buenas noches, y gracias por acompañarnos en Apaga las luces ahora. Comparte este video con tus amigos, y no se te olvide de suscribirte a mi canal para que te lleguen más videos como estos aterradores. Buenas noches, y te veo en tus pesadillas. Gracias por ver el video.